Hola, mi nombre es Paula Salamanca, soy estudiante de archivística de la Escuela Interamericana de Bibliotecología y también soy integrante del grupo de atletismo representativo de la Universidad de Antioquia. Bueno, yo llegué a atletismo hace un año, siempre me gustó muchísimo y supe que en la universidad había la posibilidad de entrenar y aparte de competir. Desde que empecé a entrenar, mi entrenador me dijo que podía competir, dio algunas habilidades en mí y entonces me apoyó para que empezáramos a ir a varias carreras y a varias competencias. Entrenamos todos los días, de 6 de la mañana a 8 de la mañana y los fines de semana tenemos unos entrenamientos especiales para reforzar toda la parte metodológica y técnica de lo que es el atletismo. Bueno, las competencias en las que he estado son más acordes a mi modalidad, que son fondo y medio fondo. Bueno, yo compito porque es la única forma de validar todo el aprendizaje y el proceso que tenemos en atletismo, además porque es una forma también de demostrarse a uno mismo que ese entrenamiento ha servido, de probar las capacidades mentales, las capacidades físicas, de estar con los compañeros también. A pesar de que el atletismo es un deporte individual, hay digamos como una protección o un acompañamiento de todos los compañeros con los que uno entrena, porque tienen también como la capacidad de entender qué significan esas pruebas, cómo sientes las distancias, cómo te sientes al principio y al final de una carrera. Entonces, digamos que por eso compito y por muchas cosas más. Bueno, en atletismo todas las competencias son importantes, creo que no hay como una más importante que la otra, una que sobresalga por encima de la otra porque en todas siempre quieres mejorar tu marca, en todas siempre estás poniéndote a prueba. Pero digamos que hay unas que han sido como significativas por el tipo de emociones que me han generado, sobre todo pues cuando termino la carrera o por todo lo que ha sucedido detrás de ese momento. Por ejemplo, esta carrera que fue una carrera de relevos de 4x400 en mi primer personal universitario. Ahí solo llevaba dos meses entrenando y fue muy importante para mí porque tuve la oportunidad de ponerme a prueba en una carrera que es muy rápida, en una carrera donde tenía que trabajar en equipo. Ahí ya estaba con tres muchachas más que no conocía pero que también hacen parte del grupo representativo de la universidad. Otra que fue también muy chévere y tiene muchos sentimientos encontrados fue esta carrera que fue la carrera de ingeniería de la universidad del año 2018 porque había salido de una lesión muy fuerte y cuando entré en la etapa de recuperación llegó esta carrera. Entonces pude competir y esa vez gané, quedé primera aquí en la universidad. ¿Por qué son muy importantes estos programas de bienestar? Por muchísimas razones, pero la principal creo que es porque le da la oportunidad a las personas que no han tenido una experiencia deportiva de hacerlo aquí en la universidad, de ser deportistas íntegros, de empezar una disciplina desde cero y evolucionar casi que a nivel profesional. También es una oportunidad de representar a la universidad, de estar en ambientes deportivos. Otra forma de interactuar con la universidad, no solo desde la parte académica, aunque aquí también se aprende mucho. Bienestar tiene una oferta súper amplia en todas las modalidades deportivas aquí en la universidad. El acompañamiento con los deportistas es muy bueno, o sea, hablo desde la parte metodológica, la parte formativa, entonces es supremamente importante aprovechar estos espacios, que los conozcan, en internet está toda la información y pues bueno, animarse a ser parte de alguna actividad aquí en la universidad. No tiene que ser solo deportiva, bienestar tiene una oferta súper amplia de cosas. Gracias. 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 Gracias.